Un nuevo capítulo mensual de Super ya está aquí, un número 74 muy esperado y por supuesto con muchas expectativas que cargaba detrás pues era el momento para ver lucirse a Vegeta en esta saga finalmente, aunque después de ver como Granola logró derrotar a Goku en el número anterior incluso con el ultra instinto activo, comenzaban las alarmas por lo que pudiera suceder con el príncipe en este capítulo, más que nada recordando esta historia trágica que tiene Vegeta con los momentos donde sale una pizca de protagonismo, recordando momentos anteriores por ejemplo durante la saga de Moro donde después de un intenso entrenamiento esa pose maldita terminaría con todas las esperanzas y ahora con este número ocurría lo mismo, mucho más después de ver a Granola vencer al mismo ultra instinto, el mismo ultra instinto que derrotó a Moro, ya se daba por hecho otra humillación para Vegeta una vez más, sin embargo ocurriría algo muy diferente, más o menos. La batalla entre Granola y Vegeta sería como ya nos lo podíamos imaginar, pues si Goku no pudo ni con el ultra instinto en el Super Saiyajin Blue, Vegeta pese a tener más poder bruto con el Evolution seguiría siendo inferior a Granola y se vería reflejado muy claramente en todo el capítulo, sin embargo pese a todo en un comienzo la idea de que Vegeta se centraría en conocer las intenciones y motivos de Granola sobre esa venganza en contra de los Saiyajin y que sería utilizada para lograr o mejor dicho tratar de convencerlo tal cual hizo Bills con el mismo Vegeta sobre el pasado y lo que había ocurrido ya sea con los Saiyajin o en este caso con los heresianos no puede ser cambiado, el pasado ya está hecho y solo queda avanzar y superar dichas adversidades para lograr mejorar día con día y no quedarse estancado en ese punto, tal como estaba pasando con Vegeta en su momento con la extinción de su raza, así como todo el daño que habían ocasionado y habría superado dejando de lado todo eso gracias a las enseñanzas de Bills y ahora sería el príncipe quien trataría de hacer entrar en razón a Granola, después de todo ese odio hacia los Saiyajin tenía muchos fundamentos, sin embargo no tiene nada que ver con ellos dos, cosa que hasta la misma voz del monóculo de Granola captaría, pero no el cereciano, pues Granola sigue atrapado en ese pasado en donde los Saiyajin son solamente bárbaros y salvajes que solo buscan la destrucción, nada alejado a la realidad pero que ya no sería de igual manera, sin embargo nada de esto serviría, ni esa pequeña charla entre Granola y Vegeta ni la mención de Oatmeal sobre lo mismo, nada lograría que Granola cambiara de opinión, así que solo restaba una vía clara, la batalla entre el último cereciano y el príncipe Saiyajin, una batalla que como ya mencioné no tendría otro camino más que la derrota de Vegeta, solamente si nos centramos en cuanto al poder bruto, después de todo Granola seguía siendo el más fuerte del universo en ese momento, y es que quedaba bien claro la gran diferencia de poder sobre todo entre los dos, Vegeta tratando de atacar pero como era de esperarse no serviría de nada, Granola era muy superior al príncipe, no habría nada que Vegeta pudiera hacer, y eso estaba claro y muy remarcado en todo el combate, Vegeta solo se limitaría a huir y esquivar lo que pudiera, defenderse del abrumador e incesante ataque de Granola, incluso dando oportunidad de mostrar una habilidad muy peculiar e interesante del cereciano, aunque pesa todo y que Vegeta tras unos paneles bastante interesantes y muy buenos de la batalla entre los dos, todo tendría un porqué, Granola se mantendría por encima de Goku y Vegeta por lo que veríamos, tanto que terminaría por afectar la manera de pensar de Granola, actuando de una manera en la que se sentía superior a los dos Saiyajin, después de todo era el más fuerte del universo, cosa que recalcaría mucho en este capítulo, y que a consecuencia le daría una gran desventaja a Granola, la cual el mismo príncipe lograría utilizar en su contra, pues Vegeta lo trataría de sacar de quicio, y lográndolo al hacerlo atacar sin cuidado a su antiguo pueblo, cosa que haría enfurecer mucho más a Granola, y es que después de todo el cereciano solamente había obtenido hace muy poco ese poder, por consecuencia no sabría cómo utilizarlo por completo, después de todo en un combate pese a poderse medir entre quién es más fuerte físicamente o quién tiene un poder más grande, todo se limitaría a cómo sabes aprovechar dicho poder, y la experiencia en combate que adquieres al aumentar por cuenta propia eso mismo, Granola seguiría siendo muy superior a Vegeta, eso no sería cuestionable, por algo sería el más fuerte del universo, sin embargo pese a todo no ha sentido esa sensación de superación y de poder conocer sus límites, todo lo contrario a Goku y Vegeta que como Whis lo mencionó siempre buscan ser más fuertes, siendo sus únicos enemigos ellos mismos, superar a su yo del pasado y no conformarse con su yo del presente, ese es el sentido de un guerrero, pero más que nada de un Saiyajin, superar lo insuperable, después de todo en un combate no se sabe quién será el vencedor, hasta que finaliza, pero eso no significaría que Vegeta por pura fuerza de voluntad lograría vencer a alguien mucho más fuerte que él, después de todo la batalla terminaría con un golpe certero de Granola a Vegeta, mostrándola ahora ya no tan clara ventaja del cereciano, un golpe que no solo nos mostraría uno de los momentos más brutales de super en general y que demostraría que realmente haría falta algo más para Vegeta, algo que solamente radicaba en la sangre de los guerreros Saiyajin, y en este caso en el poder de los dioses destructores. La nueva transformación de Vegeta como vimos en este capítulo del manga puede que no termine por agradar a muchos, pues puede ser tomada como fea o simplemente sin ideas, más que nada al ser básicamente el primer diseño del Super Saiyajin 3, pero esta vez adaptado para Vegeta y esa nueva transformación, pero que a fondo tiene mucho significado, más aún si lo relacionamos con su contraparte completa. Todo lo que hemos visto de Vegeta durante todo este tiempo, verlo evolucionar, convertirse en un terrícola más, proteger a su familia e incluso a quien considera su amigo y rival, incluso vencer su pasado, pero nada cambia lo que es realmente, la sangre de Saiyajin sigue corriendo por sus venas en plena batalla, y ahora al no tener necesidad de proteger a nadie, ahora podría pelear libremente, sin ninguna atadura y sin ninguna otra cosa en que pensar, simplemente sería la sangre guerrera de los Saiyajin después de todo, y que estaría hirviendo como nunca dentro de Vegeta al enfrentarse a alguien mucho más fuerte que él, solamente pensando en una sola cosa, pelear como todo un buen Saiyajin sabe hacer. Eso suena muy familiar, a algo mencionado por su mismo maestro. Un dios de la destrucción solo tiene que pensar en una sola cosa. Durante todo Dragon Ball y más que nada en Super, Vegeta y Goku siempre fueron diferentes en muchos aspectos, pero que hasta ahora dejen claro una cosa, y es que el enfoque que se le ha dado a los Saiyajin en las últimas sagas ha sido uno que es muy interesante, y el más lógico por consecuencia, guiándolos por caminos muy distantes pero que aún así se mantiene un vínculo muy grande entre ellos, básicamente como si se trataran del yin y el yang, los dos deshaciéndose de los pensamientos innecesarios pero de maneras y motivos muy diferentes. Mientras Goku busca en base a su mentalidad un poder basado en el corazón sereno y tranquilo mediante un principio pasivo como lo es el ultra instinto, Vegeta buscaría su propio poder basado en la destrucción, como tal en un principio activo, siendo esta la doctrina Hakai Shin un poder que solamente se estimula con el instinto y que a diferencia del Migate no Goku y este se reflejaría de una manera mucho más agresiva, además de la apariencia de Vegeta muy diferente a Goku. Mientras uno generaría tranquilidad y armonía, el otro generaría temor e inquietud. En pocas palabras la nueva forma de Vegeta ya sea técnica, transformación o estado tiene mucha similitud con el ultra instinto, más de lo que podríamos imaginar. Y ya veremos si es que cuando se nos revele de manera oficial podríamos ver en algún futuro una evolución de esta, con ese tono violeta característico de los dioses de la destrucción, aunque eso ya lo veremos mucho más adelante. Por el momento la batalla entre Vegeta y Granola ha entrado en un punto clímax y que veremos cómo se desenvuelve en los próximos capítulos, aunque también con la posibilidad de que viejas costumbres no se olviden y veamos a Vegeta humillado una vez más. Aunque siendo simplemente tres posibles opciones para la finalización de esta batalla, una que los hitters terminen por interrumpirla, otra que Vegeta termine por humillar a Granola por completo y por supuesto a la que tenemos mucho miedo. Además por supuesto aún siguen rondando por ahí los hitters y si es el caso sería una muy buena manera de sacar a Goku de la ecuación, haciéndolo dirigirse hacia donde elek y gas, y así mostrándonos qué es lo que realmente traman, y que veremos cómo termina en los próximos capítulos y en el siguiente número 75 el próximo 18 de agosto, tras la finalización del número 74 y el despertar del poder de la destrucción. Ya veremos con qué nos sorprende Toriyama el próximo mes. Pero bueno dime qué te pareció este capítulo, más importante aún la nueva transformación de Vegeta, déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto te leo. Si te gustó este vídeo me ayudarías mucho dejando un gran like, además de compartirlo con tus amigos, y por qué no si no lo estás suscríbete a este canal y activa la campanita para los próximos vídeos sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno sin más que decir un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!